Cuando un hombre está pobre, está loco, no tiene dinero, trabaja rendir Mayormente si está enamorado, sin esa morena no puede vivir Ay, que maldición, tan negra, es la pobreza Cuando un pobre les habla de amores, se quita el sombrero, empieza a decir Al momento le contestan ellos, borracho inocente tienen al vivir Ay, que maldición, tan negra, es la pobreza Cuando un rico les habla de amores, con vergüenza y todo, le dicen que sí Ay, después se platican entre ellas, me habló a un fulano, le correspondí Ay, que maldición, tan negra, es la pobreza La primera noche de mayo, soñé que estaba en tu brazo Y con tan brillante luna, me enamoré yo de ti Chaparrita de mi vida, cuando he sufrido por ti Y a mi gracia de dar vuelta, ya la esperanza perdí Y a mi gracia de dar vuelta, ya la esperanza perdí En tu casa lo he hecho bien, tú me malo, me alicina Soñaron platiquemos, sentados juntos los dos Chaparrita de mi vida, cuéntate tengo tu voz Chaparrita de mi vida, cuéntate tengo tu voz No he perdido la esperanza, de estar juntitos los dos La primera noche de mayo, soñé que estaba en tu brazo Y con tan brillante luna, me enamoré yo de ti Chaparrita de mi vida, cuando he sufrido por ti Yo me cansé de dar vuelta, ya la esperanza perdí Yo me cansé de dar vuelta, ya la esperanza perdí En tu casa lo supieron, tú me malo, me alicina Los salaron platiquemos, sentados juntos los dos Chaparrita de mi vida, cuéntate tengo tu voz Yo me cansé de dar vuelta, ya la esperanza perdí Yo me cansé de dar vuelta, ya la esperanza perdí Yo me cansé de dar vuelta, ya la esperanza perdí Yo me cansé de dar vuelta, ya la esperanza perdí Yo me cansé de dar vuelta, ya la esperanza perdí Y yo me cansé de dar vuelta, ya la esperanza perdí Yo me cansé de dar vuelta, ya la esperanza perdí Mi novia me dio las gracias y pronto me fui a bailar Para que no crea que sus amores a mi me han de dominar Entre una huerta y corte, una flor, calor y café Tengo amores y mejores, orgullosos como ser Ya ya me voy de esta herancia porque yo no soy de aquí Soy de tierras muy lejanas, soy de San Luis Patosí ¿Cómo año? ¿A verdad que sí? ¡Vámonos! Se llama a Dime de qué presumes me la pidieron Como te gusta presumir que no te duele Que no te importe tanto yo me alejé de mí Y a ti te sobran muchos, muchos pretendientes Y que muy fácil es olvidarte de mí Y a ti te vale que yo tome otro cariño Que tú lo sabes que habrá existir Y que te ríes que te cuento que eres Que tienes todo y lo sabes de sufrir Dime de qué presumes y te diré de qué carece O no te mereces, o no te mereces O no te mereces, que te quieras Así, sí, 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 sí Que tienes todo y no sabes ver sufrir Dime de qué presumes y te diré de qué careces Pagarás con crecer todo por fingir Dime de qué presumes y te diré de qué careces Tú no te mereces que te quieres Cuando me vaya, cariño mío, te acordarás De mi guitarra, los cuerdos gordos y mi acordeal Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amor Cuando tú verás con este compás Me recordarás Cariño mío Me recordarás Con esta señal Me recordarás Con tarde o temprano Porque fui tu amor Me recordarás Con el Luis Sánchez Con el Luis Sánchez Me recordarás Libro de los Sánchez Me recordarás Con los tres suspiros Porque fui tu amor Me recordarás Me recordarás En el Orinoco Me recordarás En el Pueblito Me recordarás En el Popeye Porque fui tu amor Me recordarás En el Jacalito Me recordarás En el Dostop Me recordarás Me estoy enamorando Porque fui tu amor Por ahí ¿Cuál otra más? ¿Cuál otra canción más? ¿Quién está más? ¿Quién está menos? Vámonos La que sigue la lámpara compadre Vámonos con la tremenda lámpara Sol ¡Gracias! 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 Triste, lloran mis cánceros párpados Al mirar que se apagó la lámpara Me aludó a mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cómico Pero al ver que eres tan antipótico Y conmigo te muestras en ébola Mis pupilas ya no encuentran la herida Para llorar Mis pupilas ya no encuentran la herida Se llama tarde o temprano ¿Quién me busca un amor? Cuando se enfrenta al azul ¿Quién me ha sueñado es fiel? Cierra sus ojos a la realidad Quiere ser todo feliz Lo pasó alguna noche sin dormir Por algún amor o alguna ilusión Que él no estrecha una mano Cuando le ofrecen algo más que amistad Y él no ha escrito jamás Una carta de amor que no se atreve a mandar Y él no importa la edad No tuvo un romance en un rincón No tuvo un romance en un rincón Pocero Quiero contrendo, hoy día te vas si vienes, ya cuanto cajo Y tengo quisiera Y alguna vez, por una vez, me lo dije, y nada faltaba, ni siquiera tu sonrisa Me acompaña al alicáter Si yo no sé lo que tu te has soñado Y aún no sé si ha sido la edad que no falló Di lo que sientes, a ver si de una vez me aclaró Alicáter Si yo no sé lo que tu te has soñado Di lo que sientes, a ver si de una vez me aclaró Y si me quieres, quédate para siempre Siempre Aquí me ves borracho y perdido ¿Por qué no quisiste darme tu cariño? La vida entera, yo te la entregué Es cierto, muy cierto, no me lo perdiste Me la robaron tus ojos El caso está que ahí la tiene No me castigan de frente Pocos que no ven, corazón que no sienta Tienes todo Tienes te puedo ofrecer, chiquitita Tienes te puedo ofrecer, chiquitita Y estoy como esta botella para así Dios te da, me la bebe La vida entera yo te la entregué Es cierto, mucherito, no me la pediste Me la acabaron tus ojos El caso está que hoy lo tienes No me castigues de frente Ojos que no ven, corazón que no sienta ¿Qué más te puedo ofrecer, chiquitita? Si no dependo de mí Dependo de tus cabrillas Ya no me hagas nada sufrir ¿Qué más te puedo ofrecer, chiquitita? Si no es todo, todo de mí Estoy como esta botella vacía Y vamos a ver, la papi Estrella en tus ojos, vámonos No llores nunca porque el llanto que derramas Que salgamos Yo quiero ver En tu mirar Tu solo estrella, tu y así Oye que yo así, con plapas de Te tu me quieres, como yo Como que quiero Salgo aquí En esta noche De luna llena Deja que cante mi canción Ella te dirá Todo lo que yo estoy sufriendo Por todo Todo lo que yo estoy sufriendo Por todo Mi triste vida Mi negra siempre Mi negra suerte ya cambió Porque con tu amor ya no habrá dolor Solo tendré felicidad No llores nunca porque el viento que derramas Es la verdad Yo quiero ver en tu mirada Tan solo estrellas porque así Porque yo así comprobaré Que tú me quieres como yo Como prefiero Ese corrido Vamos a enviarle esto que sigue Se llama los tres Amarradores No se me amontonen Año de 59 Presente lo tengo yo Se empezó a perder ganado Por todita la región Por el monte había rodados De trotitos y camión Ese rancho de aquí abajo Era centro de reunión Donde operaba Gatiola Y los hermanos Rascón Unos para la Bojoa Y otros para Irrigación En buenos carros de sitio Se paseaban por el río Tomando cerveza helada Y escalito amarillo A costillas de Siqueiro También de Pancho Castillo Cuando llegó la perica Andaban a las carreras Decía Alejandro Pacheco Estas son las de adevera Arriba, arriba muchachos Ahí viene Julián Contreras Oye Chico Moroyoki No seas tú tan desgraciado Ahora me vas a decir ¿Quién se robó mi ganado? Si no te voy a dejar En un mes que te he colgado Y Chico le contestó La verdad te diré yo Los becerros que te faltan Gatiola se los llevó Con una marca de alambre Que el mismo se los marcó Él cuando soto en la cárcel Ya no quería ni comer Cuando salió a declarar Yo me podía contener Yo sí he vendido becerros Pero eran de mi mujer Y los hermanos Rascón No demostraba interés Pero por debajo de cuerda Le dieron dinero al juez Primero cincuenta mil Y diez mil pesos después Ya con esta me despido Son mis deseos mejores Aquí se ríe el corrido Desde que abajo a las flores Aquí termina el corrido De los tres amarradores Chiquitita Y uno maté a Camarena Les dijo el número uno Rafael Carpintero Fue un troficante sin nombre Ejecutor de los narcos Que andan en nuestros terrenos Busquenlo y ven con su vista Eso es problema de ustedes Les doy solo una cincuenta Por lo que aclaren el caso Y de mi libertad Quiero que empiecen mañana Para lo más real que a Paloma Huele a por todos mis campos Busquenme a todos mis ángeles Diles que estoy prisionero Que vengan a liberarme Quiero morirme con ello Quiero que empiecen mañana Y de mi libertad Aquí ya traigo en mi lista Nombres de diez comandantes Para cuando son las libres Muchos agentes traidores Que se decían mis amigos Van a empezar a morirse Tengo más de mil fusiles Quien quisiera acompañarme A liberarme a liberarme A liberarme a un amigo En la celda de castigo Le llama número uno Quien se la juega conmigo Y si logramos sacarte Y si logramos sacarte Va a comenzar la pelea Y no voy a olvidar Ninguno Sé que recuerdo Sé que recuerdo Hombre nacido en la gloria Rafael número uno Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de tu amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo ya vivir sin tu calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Cuando logro conseguir más soluciones Una lánguida luz entre la oscuridad ¡Vamos! ¿Dónde te has sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tú más mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Hay un libro donde todas las canciones así tranquilitas y boleros de corazón Están guardados y están escritos Y ese libro se llama el libro de los dioses En un libro los dioses escribieron Las cosas malas y las buenas que vendrán Destino por renombre le pusieron Y en la ley del más allá Y en la ley del más allá Y en la ley del más allá Escaparon de tu destino Si escrito está que seas feliz Feliz serás Pero en cambio Si el destino te condena Entre pinas Mi vida Se la saben todos Que ayúdenme a ver Como dice Gracias, gracias Y sin clemencia Castigados Por haberme Ni pagado mal Yo quisiera Borrar del viejo libro Las cosas malas Que hay escritas para ti Y la buena es Someter Con las que haya para vivir Como prueba del perdón Que si pensar Y sin sentir Pedí Vamos a ver También para que tú Nunca me vayas a olvidar Exactamente Ese es Para que no me olvides Para que no me olvides Y me recuerdes Cuando estén lejos Gracias ingeniero Super ingeniero Han sido mis caricias Nuestros abrazos Y nuestros besos Para que no me olvides Y esté presente En todos tus sueños Te he dado He dado mi cariño Es lo más caro Y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Ni siquiera un momento Y sigamos unidos Los tres dos Gracias a los recuerdos Así que Para que no te olvides Ni siquiera un momento Ni siquiera un momento Ni siquiera un momento Y sigamos unidos Los tres Para que no me olvides Para que no me olvides Aunque las voy a contar Aunque tú te enamores Aunque te enamores Otra vez mi vida Aunque tengas todo Aunque seas feliz Aunque te enamores Y te quieras mucho Vivirás pensando Siempre, siempre en mí Siempre, siempre te llevarás Y en tu corazón viviré Siempre, siempre recordaros Y no olvidarás que te amé Y aunque tú estés lejos Al que nunca vuelvas Vivirás la vida Pensando en mí Siempre, siempre recordarás No podrás jamás olvidar Y aunque te hablen de amor No me salgas tan soberbia, chiquita Yo vivo en tu pensamiento No me lo puedes negar Lo digo porque lo siento Y si lo siento es verdad Tu amor será siempre mío ¿Quién me lo puede quitar? Ni un ángel sobre la tierra Ni un genio bajo del mar Gracias, señor Es inútil que trates de buscar Otro querer De tu amor estoy seguro Y eso me hace embarcer Y eso me hace embarcer Soberdiente en mi amores Sin poderlo remediar Que me llores Que me implores Y verte a mis pies llorar Quiero decirle a Ramón Allá en la taquilla Que los tacos ya los estoy pagando Estoy pagando caro tu cariño Estoy sufriendo solo un dolor ¿Se acuerdan? No dejes que yo solo pague todo Si somos solamente un corazón Recuerda que los dos fuimos culpables De todo el mal que existe entre los dos No dejes que yo solo pague todo Las culpas y las penas de los dos Estoy desesperado por no verte Mis ojos se han cansado de llorar Los pobres y las penas de los dos Los pobres han sufrido Los pobres han sufrido ya bastante Comprende lo que sufre por tu amor Recuerda que los tres Recuerda que los tres fuimos culpables Los tres fuimos culpables Y las penas de los dos 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 Música Estaba un conjunto ensayando en cenar Cuando esa misma tarde un cumbiero falleció Fue nuestro primer cumbiero de profesión De cuanto haya la cumbia, el muerto se levantó Estaba un conjunto ensayando en cenar Cuando esa misma tarde un cumbiero falleció El muerto famoso cumbiero de calidad De cuanto haya la cumbia, el muerto se levantó El caballero, baila esta cumbia Apenas salió la cumbia y el muerto se fue de rumba Ay caballero, baila esta cumbia Apenas salió la cumbia y el muerto se fue de rumba Música Como un falda cacuayano mareja Mareja Que se mueve Como un falda cacuayano mareja Brincale pa' ya Brincale pa' ya Da la media vuelta y vuélvele a brincar Brincale pa' ya Brincale pa' ya Da la media vuelta y vuélvele a brincar Por la calle Venezuela Con el tom, 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 dom Yo no sé Lo que será La tumba me llama y yo me voy detrás La tumba me llama y yo me voy detrás La tumba me llama y yo me voy detrás La tumba me llama y yo me voy detrás La tumba me llama y yo me voy detrás La tumba me llama y yo me voy detrás La tumba me llama y yo me voy detrás La tumba me llama y yo me voy detrás La tumba me llama y yo me voy detrás Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado El es un regalito La tumba me llama y yo me voy detrás Tuvimos un sirenito justo al año de casado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado A ver Vamos en viernes al ausente También la tumba del suicida Ahorita viene también Vámonos Se llama el ausente Música Música Se me cansa dios Música A mí se me ha figurado Música Música Que no te volvere a ver Música 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 En la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirola Y a mi no hay que andaba ausente Y eso no, conciente nada Y a mi no hay que andaba ausente Media vida me cuesta olvidarte Y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida Y la despreciaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento De oír de tus labios Que tanto besé La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto Por algo mejor Pero es inútil Y he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acumula A tus ambiciones Y por eso le pregunto El tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde Pero soy cobarde Y prefiero llorar Y esta es media vida Pero es inútil Y he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acumula A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Todos contentos amigos Vamos y bien lo que sigamos Siempre la tumba de suicida Cuando vayas a la tumba Del suicida A ver los desengaños De su suerte Recorren los senderos En la vida Que por un desengaño Vio la muerte No vayas a la tumba de suicida No vayas a decir Que por ti vengo No vayas a decir Que por ti muero No vayas a llorar Cuando me lleven No vayas a la tumba de suicida No vayas a la tumba de suicida No vayas a la tumba de suicida Creyendo que algún día Creyendo que algún día Ferias mía No vayas a la tumba de suicida No vayas a la tumba de suicida No vayas a la tumba de suicida Ay querida Yo me despido Triste de este mundo Con un dolor grande Y una herida Que rico Rápidamente Nen Un segu fleca Right ¡Luciano, mejor que vámonos! ¡Luciano, mejor que vámonos! ¡Luciano, mejor que vámonos! Ese día había llovido, estaba el suelo mojado De tanto que la arrastraron, Lupita perdió el calzado Decía Lupita Malverde, como queriendo llorar Haceteó lo que has querido, pero sin voluntad Decía Lucia, no mejor que no votemos de morar Porque viene la cordada, y nos viene a alcanzar ¡Luciano, mejor que vámonos! 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 Porque Pedro si era bravo Gitanos Es el de Gitanos Y amataron al duque fue Policía Ya mataron a Pedro Tus amigos se recordarán por siempre Porque fuiste gran amigo Sinaloense Cuando un hombre está pobre Loco no tiene dinero Trabajar en ti Mayormente si está enamorado Con esa morena no puede vivir Ay que mancha También es la pobreza Y así lo dejamos Con nuestros amigos los cierreños Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video